Día de lucha contra la violencia hacia la mujer En nuestra sociedad, las formas de violencia son múltiples y se ejercen en todos los ámbitos En la familia, la escuela, el trabajo, en el ámbito comunitario y el privado Si bien las violencias son sociales, cada grupo las vive de manera específica Teniendo en cuenta la cultura, la religión, la diversidad funcional, el idioma, la salud, la identidad sexual, la edad y los factores económicos, entre otros La violencia de género debe ser entendida como un problema social basado en relaciones desiguales de poder La visibilización de esta problemática ha puesto en evidencia que las violencias no son naturales ni inevitables Sino que constituyen una expresión de normas y valores culturales e históricos concretos ¿Cómo reconocer estas violencias? Entendemos que es un proceso en el cual se van manifestando Y por eso hablamos de un círculo de violencia En el que se muestran las formas más habituales en las que se llevan a cabo Círculo de la violencia Acumulación de tensión En la primera etapa, la persona que ejerce la violencia descarga su enojo y frustración sobre su pareja Descalificaciones, burlas o amenazas que hacen sentir angustia y soledad a la víctima Explosión violenta Rápidamente llega la segunda etapa La de la agresión propiamente dicha Puede ser física o sexual Las descargas son brutales La víctima siente impotencia y dolor Vergüenza y aislamiento Arrepentimiento y reconciliación La etapa del arrepentimiento Prometer que no volverá a pasar Insistiendo en el amor por la persona agredida Justificando su violencia como pasión Si identificas alguna de estas etapas en tu relación O en la relación de gente que conoces Pedí ayuda Llama al 144 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!